El ministro de agricultura, ganadería y alimentación Mario Méndez Montenegro informó hoy en conferencia de prensa que los precios del maíz, arroz y frijol mantienen una tendencia a la baja, por lo que los precios de estos granos se conservan. Según el funcionario, esto se da gracias a la buena cosecha del año pasado y de la suficiente producción proveniente de Santa Rosa, Petén y Jutiapa. También explicó que el precio del quintal de maíz es de 106 quetzales, mientras que el frijol está a 377 quetzales. El arroz se cotiza en 288 quetzales, nueve menos que la que costaba la semana anterior. El precio del maíz se está cotizando a 106 quetzales, o sea, ha venido a la baja todas las semanas. Esto se debe a que hay, tuvimos una buena cosecha el año pasado y hay suficiente producción proveniente de Santa Rosa, Petén y Jutiapa. De igual manera, el precio del frijol está a tres quetzales menos que la semana pasada, 377 el quintal de frijol y el arroz está con una tendencia a la baja y tenemos 288 quetzales, nueve quetzales menos que la semana anterior. Por otro lado, el ministro asimismo se refirió a la entrega de cupones que la cartera concede a los productores. Según el funcionario, esta ha finalizado en los departamentos de Totonicapán, San Marcos, Escuintla, Sololá y Quetzaltenango. Por último, Montenegro recordó que la entrega de cupones es completamente gratis y que cualquier anomalía debe denunciarse oportunamente para dar con los responsables. Segunda etapa, hemos entregado 112 mil cupones y estamos ya finalizando la entrega con 804 mil 250 agricultores beneficiados, o sea, 804 mil cupones entregados y son 1 millón 75 mil cupones. Esperamos terminar a finales de este mes como se venía hablando anteriormente. Solo quiero hacer énfasis que la entrega del cupón es completamente gratis, no tienen que pagar ni un centavo, nadie lo pueden cambiar en el agroservicio que deseen, no tienen que ir a ningún agroservicio determinado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.